Hola, en nuestra clase, que es la segunda clase del curso sobre derechos humanos e internet que estamos haciendo desde la Fundación Vía Libre, vamos a hablar de un tema que es clave en todo lo que tiene que ver con el cruce entre los derechos humanos y las regulaciones de internet, que es el derecho a la libertad de expresión. Una cosa que es indispensable dejar asentada antes que cualquier otra cosa es que el derecho a la libertad de expresión y cualquier regulación que se instrumente a partir de legislaciones o tratados internacionales regulan específicamente las conductas humanas. Es decir, cuando hablamos de regulaciones de internet, lo cierto es que internet no es otra cosa más que una red de computadoras conectadas entre sí. Lo que se apunta a lo que se apunta con una regulación, ya sea una regulación protectora de la libertad de expresión o una regulación restrictiva de la libertad de expresión es a regular las conductas de nosotros, los ciudadanos, los seres humanos. Y en este sentido es muy difícil hablar de nuevas regulaciones. ¿Por qué? Porque todas aquellas garantías vigentes desde el siglo XX en materia de libertad de expresión se aplican toda vez que nosotros hacemos uso de esos derechos aún en la plataforma de internet. De hecho, en algunos países esto ha sido expresado mediante alguna regulación específica que no por ser innecesaria, porque probablemente es innecesaria, porque el derecho de libertad de expresión es un derecho en cabeza de las personas y no importa el medio que usemos para expresarnos, vale la pena en muchos casos escribir una regulación específica que diga que esos derechos también amparan nuestras expresiones en internet. Por ejemplo, en Argentina tenemos la ley 26032, que justamente reconoce para las expresiones en internet las mismas garantías de libertad de expresión que tenemos en otros entornos. Ahora, ¿cuáles son esas otras garantías de libertad de expresión que tenemos en otros entornos que también son válidas para internet? Si vamos a hacer un relevamiento sobre los derechos humanos, tenemos varios tratados que garantizan y que muchos de nuestros países tienen rango constitucional, el derecho a la libertad de expresión. El primero, y probablemente el más visionario y el más amplio, que es la gran declaración de principios de cómo queremos que sea nuestra sociedad, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue escrita entre 1947 y 1948, aprobada el 10 de diciembre de 1948, incorpora una cláusula que establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, a no ser molestada por sus opiniones y a expresar estas opiniones por el medio que sea. En aquel entonces, recordemos, la sociedad occidental, sobre todo, venía, bueno, no solo la sociedad occidental, porque también había estado involucrado Oriente en este gran conflicto, venía de una de las mayores masacres de la humanidad, como fue la Segunda Guerra Mundial. Estaba todavía muy fresca la memoria de la tragedia del nazismo, del fachismo, y toda la discusión sobre qué vamos a hacer como sociedades, con el discurso de odio, el discurso racista, y muchas otras cosas que hoy emergen una vez más en el debate, estaban muy presentes en esa discusión. Recordemos que la Unión Soviética, por aquel entonces, quería que la libertad de expresión tuviera como límite el discurso racista, el discurso nazi y el discurso fascista. Fue el delegado de Bolivia quien puso la tónica de cómo se debían garantizar los derechos fundamentales. Bolivia dijo, y esa fue la impronta que cobró luego la Declaración Universal, que la única forma de luchar contra estos flagelos, como el nazismo, el fachismo, y otras formas de autoritarismo extremos como estos, era garantizando los derechos fundamentales. Y es por eso que la Declaración tiene una cláusula sumamente protectora del derecho a la libertad de expresión. Más allá de la Declaración Universal, pocos años más tarde, se termina de escribir y se firma en 1966 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 19, y lo voy a leer para que esto quede con absoluta precisión, aunque ustedes pueden buscarlo, está disponible en diversos idiomas en internet, En su artículo 19, el pacto establece que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones, que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, y que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea de forma oral, por escrito, o en forma impresa, o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Y acá vemos cómo cualquier medio de comunicación en internet queda amparado con este cualquier otro procedimiento. Por lo tanto, no hace falta algo nuevo para internet, ya tenemos este derecho en internet. El ejercicio de este derecho entraña deberes y responsabilidades, también responsabilidades especiales, por consiguiente, puede estar sujeto a algunas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por ley, y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos y la reputación de los demás. Sabemos, por la doctrina de los derechos humanos, que ningún derecho debe obturar el cumplimiento de otro. Entonces, si tenemos derecho a la libertad religiosa, o a diversas cuestiones, como la diversidad cultural, a formar una familia y demás, tampoco tenemos derecho a que alguien, haciendo ejercicio de su libertad de expresión, nos injurie, nos calumnie y demás. Y la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral públicas. Ahora bien, estas limitaciones deben ser concretamente especificadas por ley, y cualquier limitación a la libertad de expresión debe ser indispensable para velar por los derechos de otro. No se puede simplemente bloquear la libertad de expresión por las dudas y porque no me gusta lo que estás diciendo o porque discrepo con tu opinión. Otro de los marcos que tenemos en América Latina, especialmente porque esto es parte de la Convención Americana, es el artículo 13. El artículo 13 amplía un poco más esto que estaba en el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y dice que este derecho no puede estar sujeto a censura previa. Acá hay una prohibición taxativa. Primero podés decir lo que se te dé la gana, sea algo incorrecto, algo injurioso, lo que sea. Y si algo va a pasar con eso, se hace a través de lo que se conoce o se define como responsabilidades ulteriores. Es decir, si vos afirmas algo que difama, que deshonra, que calumnia, bueno, te harás cargo ante la justicia y será la justicia la encargada de evaluar en esta colisión de derechos, donde puede estar la honra de alguien y el derecho a la libertad de expresión de otro, bueno, esta colisión de derechos solo la puede sortear la justicia. Por supuesto también la Convención Americana establece que no se puede propagar el discurso de odio, el discurso racista, toda apología del odio racial, del odio nacional, del odio religioso, que derive en alguna incitación a la violencia o en algún tipo de propaganda a favor de la guerra. Como todos los derechos, este derecho tiene formas en las cuales se lo protege, pero también se protege a aquellos del posible abuso de este derecho. Siempre esta protección debe estar mediada por orden judicial, por leyes que sean absolutamente precisas en cuáles son las limitaciones y está absolutamente prohibida la censura previa y las responsabilidades siempre tienen que ver con hacerse cargo posteriormente de lo que uno ha dicho. Ahora bien, en la actualización de estos derechos vigentes desde el siglo XX, con rango constitucional en muchos de nuestros países, en Argentina, estos derechos han sido incorporados en la modificación constitucional de 1994. Hace falta también analizar cuál es el rol de los nuevos actores en estos derechos. Por ejemplo, cuál es el rol de los intermediarios de Internet a la hora de velar por el derecho a la libertad de expresión y cuáles son las atribuciones que se les debe dar a los intermediarios de Internet. Este es uno de los temas más complejos y que más debate se está generando, ya sea en foros políticos, en congresos, como en el fuero judicial. Los relatores de libertad de expresión de los distintos organismos, ya sea de Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de Naciones Unidas, han expresado una serie de lineamientos y de guías que nos sirven como horizonte, como norte, para definir cuáles pueden llegar a ser las regulaciones que toquen esta cuestión del ejercicio de la libertad de expresión en Internet y las responsabilidades de los intermediarios de Internet. Los relatores han dicho con toda claridad que no se puede exigir a los titulares de las plataformas, no se les debe dar la obligación de hacer monitoreo, control o censura, porque la censura previa está expresamente prohibida. También la Corte Suprema Argentina ha dicho en línea con los trabajos de los relatores que no se puede atribuir a los buscadores responsabilidad objetiva sobre lo que hacen los usuarios de Internet. ¿Por qué? Porque esto sería un incentivo muy fuerte a la censura privada. Si yo como empresa, Google, Facebook, Twitter, Yahoo, cualquiera de las empresas que proveen estas plataformas de intercambio de opiniones, de intercambio de enlaces, de conocimiento, de contenidos de todo tipo producidos por los usuarios, si alguna de estas empresas es considerada responsable por lo que hacen o dicen sus usuarios en el uso de esas plataformas, vamos a estar ejerciendo un incentivo muy fuerte a que estas empresas den de baja contenidos por las dudas. Ante una demanda de un particular que se queja porque algo le molesta, lo más probable es que la plataforma, en lugar de pararse a defender el derecho de un tercero a decir o a expresarse o a opinar, termine bajando para evitar los altos costos que puede tener llevar adelante un proceso judicial, ya sea en el fuero civil como en el fuero penal. Por lo tanto, los relatores han dicho no se debe atribuir a las plataformas responsabilidad sobre lo que hacen y dicen los usuarios, salvo en los casos en los cuales desoigan, desobedezcan una orden judicial. Es decir, se vuelve a establecer que toda baja de contenidos debe ser mediada por una orden judicial, justamente porque solo en las instituciones republicanas y en las democracias en las que aspiramos a vivir, es la instancia judicial la que debe dirimir en un conflicto de derechos. Nunca debe ser un actor privado que tiene sus otros intereses, porque sus intereses son, por supuesto, pagar sus dividendos a sus accionistas o mantener su plataforma funcionando y evitar cualquier problema que implique riesgos de pasar más tiempo en los tribunales que haciendo su negocio. Entonces, la responsabilidad de los intermediarios solo debe estar en una instancia en la cual los desoyen una orden judicial. Esto es un principio fundamental. Otro principio fundamental de las Relatorías de Libertad de Expresión es que aún ante la queja de un particular no se deben instalar legislaciones de notificación y baja, notice and take them, conocidas en inglés con esta terminología, como es, por ejemplo, la ley de copyright para el milenio digital en los Estados Unidos. Las regulaciones de notificación y baja implican una medida desproporcionada frente al derecho de expresión y nunca deberían ser aceptables justamente porque implican evadir absolutamente la instancia del debido proceso, de la orden judicial y de la posibilidad de defensa de aquel que, habiendo expresado algo que pudo haber molestado a alguien, ve vulnerado su derecho a la libertad de expresión. Algo para recordar, que algo no me guste en Internet no significa que sea materia censurable ni que sea materia de delito. Tenemos que tratar de terminar con esta corriente que hay en este momento de pensar que porque algo te ofende, entonces ahí está el límite de mi derecho a expresarme. En una sociedad plural y en una sociedad democrática tenemos que aprender a convivir con todos aquellos que piensan distinto, que se expresan distinto e incluso que son mal educados, groseros o hacen o dicen cosas que son moralmente repudiables. Porque aquello que para mí es moralmente repudiable puede que no lo sea para otros. Y entonces, por eso es que las convenciones internacionales de derechos humanos, de las cuales nuestros países son firmantes, han establecido criterios claros para establecer límites muy excepcionales a la libertad de expresión. Ninguna sociedad plural se puede dar el lujo de censurar contenidos porque a alguien le molesten. Si hay un delito, se dirimirá en la justicia. Pero nunca antes. La censura previa está prohibida y en Internet aplican estos mismos derechos que tantas décadas y tantos años de lucha nos ha llevado a conquistar. Muchas gracias.